MUTANTES Bueno tenemos que ir a los campos de metal Ok vamos a ver a quien nos lleva esto Hay muchos lugares que quisiera explorar, pero Por principios de historia Y para que ya avancemos con esto Digo capaz si esos lugares los tenemos que visitar después Ok no me acuerdo donde esta la... Ahí esta la misión Ok, ya llegamos Uff, que nervios Ok, mira, aquí de hecho se vuelve a Dividir en dos el camino Vamos a ver qué tal Me gusta el mapa, está Dibujado muy padre A ver Carne muerta A veces la El idioma en su O sea, el juego en el idioma original es mucho más divertido A veces, bueno no a veces, casi siempre Hay raras excepciones Bueno, como siempre primero vamos a intentar Revisar la zona Ya tenemos mejorada la escopeta De hecho la de Farrow está a nivel 3 Sus dos armas están a nivel 3 Ya son máquinas para matar Este, y aparte con Una escopeta que tiene 30% más de alcance Eso sí que es intenso Por aquí pareciera que no hay más La misión es por allá Ni siquiera basura, chales Muy poco, muy poco Ok, ok Hasta ahorita todo tranquilo No hemos encontrado ningún tipo de enemigo Ah, no, por ahí no Es por acá Ey, investigar Sí, claro Esto es de cosecha, de hecho Sí, es una máquina para cosecha Estamos en una granja Máquina de guerra Ey, las casitas siempre tienen cosas Sí, chatarra Nos encanta la chatarra, chicos Recuérdenlo Ey, ahí, ahí hay más Otiquín Excelente Ey, piezas de pistola Mejor porque creo que ya estamos a punto De mejorar otra arma Ah, por aquí Yo quisiera cambiar a Farrow Eso, Farrow Canta Creo que todos tienen sus armas más poderosas Ahorita puestas Todo indica que tengo que rodear por aquí Ey, mira Vamos a esquivar a los enemigos Ok Vamos a ir con sigilo Por aquí hay un techo Lo malo es que no tiene nada de De defensa Estamos muy expuestos aquí Y lo peor de todo es que no encontramos nada que podamos atacar por acá Y tengo la pequeña sensación de que deberíamos ir por ellos Ese de ahí Ni siquiera chequeé su nivel Vamos a acercarnos a ver si encontramos ¿Qué punto es? ¡Piro aceptado! ¿Ves todo esto de la comida? Oh, no Los ghouls podrían ser agricultores ¡Quiero partírse, hombre! ¡No quiero trabajar por el Noa Scent! ¿Por qué estamos haciendo esto? ¡Muchas gracias a lo que decís! Los agentes están mirando a ti, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Vuelve a trabajar! Ajá Ya empezaron a moverse Por el deseo no voy a poder subir por ahí Ey, pistola Armas rotas Vamos a acabar con ese Ya sabes Vamos a hacer el cambio de armas Silenciosas Ahí está Esta Y esto lo vamos a cambiar por esta Ok Tiene 14 de vida Es muy fácil de matar Vamos Tenemos que tener cuidado 100% Y con alta probabilidad de crítico Vamos Vamos Bien, crítico además Eso va a asegurar que lo matemos Ok ¿Tienes el arma silenciosa? Sí Vamos pues Crítico Excelente ¡Está bien! ¡Está bien! Uff Y aparte subimos de nivel Lo cual está excelente Ya somos nivel 41 Síganme chicos Ahí se lo podríamos matar también 24 No Vamos a investigar Donde están los demás ¿Qué rayos? ¿Cuántas veces te habéis dicho Que los musheros son herramientas sagradas para mi mente No No Vos Mi mente es una buena mente Es una buena mente Tu mente no es nada Tenemos que comprar lo que sea posible En el Sanctum Antes de la limpieza De la limpieza Ahora Vete a trabajar Adiós Guau Vamos a controlar Voy a patrullar Y este cuate es de E Igual 14 puntos de vida Si podemos eliminar a muchísimos Por desgracia no salió hasta aquí Ok Yo creo que aquí podemos Oh se regresó No 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 Mira ahí hay piros Acorazados Tal vez empezar por aquí No sea la mejor idea A ver Nos podemos poner un poco locos También podemos subir por ahí Y acabar con todos los que podamos Desde la casa Aquí está Aquí está el carnicero Ok Sore Pero es que estaba demasiado cerca Desde ahí Hay crítico Y solo gasto una acción Excelente Si ya sé que me viste Ya sé que me viste Agarramos Disparamos Bien y con fuego Lo cual asegura que Es más probable que se muera Avanzamos Si ya sé que me viste Por supuesto Y volvemos a disparar Boom Un último punto de daño Por aquí 100% Excelente Faro Tú tendrás No falles por favor Un cazador Y el psíquico Ok Un psíquico fue el que mató A nuestros otros dos compañeros Ahí hay un acorazado 30 de vida Nivel 35 Está muy pesado Tenemos que primero ver Si podemos acabar Con el psíquico Así que subamos Y atacaremos Desde arriba Él será nuestra Primera víctima Luego veremos Cómo resolvemos Los demás Centro común Excelente Mira De hecho Podríamos dar la vuelta E intentar atacar Desde allá Pero no Aquí vamos a empezar Voy a hacer un pequeño corte Y continuaré grabando Ok Ya cambiamos las armas Ahora sí Deberíamos tener La suficiente potencia De fuego Para intentar acabar Con el hermano Lundrek Tiene 30 puntos de vida Es un montón Empezaremos con ella Porque tiene las habilidades De De enredar Así que vamos Lo primero que vamos a hacer Es enredar Estos dos Excelente 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 Tal es tirar una bomba De molotov aquí Y empezar a generar Daño a fuego Sea muy buena idea Porque Nikon Tendría que hacer Tres ataques de 10 Para matarlo Y ni eso Porque tiene escudo 2 Ahora A estos dos Va De una vez Ups Destruí mi barricada Eso No estuvo bien Este Vamos a cambiar A esta escopeta No Por más que me encantaría Es a este Quien vamos a atacar 100% de crítico Excelente Yo soy el héroe Y tú eres el héroe ¡Bú! ¡Bú! Ahí se ven Los otros tres símbolos De Advertencia ¡Bú! Esto va a estar feo ¡Bú! ¡Demonios! ¡Absolido! ¡Nice! ¡Bú! 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 No, decidió subir Este acorazado Tenemos que ir Detrás de robarlo El cazador Ese es daño Recordemos que Ese siempre va a ser Daño Ese es el que nos surge Y ese es el que vamos a disparar ¡Sabe mi nombre! ¡Sabe su esposa! ¡Es Faro! ¡Bú! ¡Sabe su esposa! Este Tenemos que buscar 75 y 100 Si desde aquí puedo Desde aquí lo voy a hacer Si cambio de arma Ok De todas maneras puedo Así que ataca desde aquí Ella tenemos que conservarla Es muy importante Porque es lo que puede paralizar Y ellos van a venir para acá Él va a tirar granada Así que tenemos que Mantener distancias 100% ¿Y con esta? 100% ¿Desde aquí? Excelente Bien Todos estamos separados No deberíamos tener ningún problema Nice Ok Recuerden que con Faro No tengo ningún problema Que le den Porque ella puede recuperarse Overwatch Excelente Solo uno Y esa Faro Es acorazado La tiró Bueno Supongo que me hizo un favor Desde abajo puede recuperar Híjole Ese sí la puede matar 50% Es muy poco Vamos a ver si con este Les puedo dar No aparecer no Y a este tampoco Ok Fuera del alcance Fuera del alcance Estamos rodeados chicos ¿Dónde el sniper? 100% 75 75 75 75 50 25 Fuera de la línea de visión Y 100% Vale la pena Tener que Intentar dispararle A este Tal vez Si valga la pena Boom Ah Pero ya advertió a otro Ah ¿A cuál te puedes comer? Aparenta que puedo comerme Tal vez esta sea la mejor opción Si Vamos a comernos a ese Esto Siempre lo voy a Ver de forma un poco creepy Bueno Por lo menos acabo con el cadáver Ahora Tú Tienes que Intentar enredar A estos Ups Nada más puedo a dos A uno El acorazado Tal vez sea el más importante Para detener Así que detengamos al acorazado Le ponemos enredaderas Y ya está No nos puede dar Ahora Fuera del alcance Esta es nuestra mejor opción Así que Nos ataquemos Bien Mucho de daño Farrow está en un enorme paloma Ya llamó a los demás Otro cazador Más daño Ah Un medbot Y un chaman Carnicero Carnicero Incluso Bienvenidos al último episodio Sin duda Esto fue Todo Son demasiados enemigos La ventaja es que Están inutilizados ¿Es que no se está atacando a Farrow? Tengo que ver Cómo voy a levantarla 25 Y con el otro 75 25 25 La línea de visión Wow Cuántos Cuántos Nos salen Este acorazado Tal vez sea nuestra opción Seguimos atacando al acorazado Ahora que Ya estás Un poco mejor Para empezar ¿A quiénes puedes disparar desde ahí? Con esta A nadie De aquí Nada De aquí 25% Yo creo que nos vamos a arriesgar A ponerte aquí Estuvo cerca Sí Les damos a todos Excelente Ay, mire Quité Quité cobertura Lo cual está excelente 50% Se cambió de alarma 75 Tal vez sí Tal vez es A ver Primero vamos a checar Si podemos avanzar Y salir de esta zona Hay manera de subir aquí Solo corriendo Solo corriendo Alcanzamos a salir de la zona Corriendo también aquí Aquí no corro Y sigo teniendo Un buen porcentaje Y me voy acercando poco a poco Ok, vamos a intentarlo Convertura baja Y ataquemos Crítico y lo tiré Excelente Ahí va el acorazado Pero no alcanza Excelente Y el cazador Tal vez sí pueda atacar No Ah, ese médico Chamán Y todos los carniceros Hay que recordar Que los carniceros Si dejamos Que nos ataquen Cuerpo a cuerpo Este Omiten la armadura O sea Es un golpe directo A los puntos de vida Si lo quieren manejar De esa forma Nota granada Olvidé que tenemos Eh, bien Mira como vienen las balas Ese cazador Va a intentar atacar A Farrow Ok Ok Ella ya podrá subir Sí, pero sigue siendo Solo corriendo Y aquí arriba Nada ¿A quién le puedes dar? Ok Ella puede eliminar A este cuate Si tiro la granada También me equivale Si me equivale a dos Creo que me importa más Acabar ahorita con este Pero capaz ella me hará Habilitar la otra habilidad ¡Ja, ja! ¡Eso es como se ha hecho! Este Va a seguir allá Atrapado Yo creo que podemos Disparar Tirar esa granada Ahí Me daría Un enorme favor Excelente Y ahora sí Y ahora sí, carnal Te posicionas No te puedes posicionar Bien Ey, mira 100 y 100 ¿Es porque es una ventana? Bueno, no lo sé Pero vamos a sacarle provecho Esto No sé Si te decía que 100% No es justo El chiste que tenía Sí había posibilidades Hay posibilidades De darle a estos Piro sectario Sí, pero no le vas a hacer daño Pues a estos dos Ya que Es lo único que puedo hacer ahorita Ustedes lo vieron claramente Decía 100% ¿Están�os? Ahora Están�os Están�os Ay, Dios Uff Qué desgracia ¡As bien Como muerto! Ahí va a ir el médico Tenemos que localizar al médico Una vez posible Te has matado No tiempo Para restos Ya Le llamamos Demasiados La ventaja es que Tenemos otra vez Enredaderas Y debemos tener otra vez El de comer Así que hay que buscar sacarle provecho Tal vez me pueda comer Al que está curando antes de que lo revivan Esos incursores hay que eliminarlos también Vamos a ver que hace Ok, saca otra granada Y ese ya se puede mover pero decidió atacar Farro, ¿puedo usar a Farro? No puedo usar a Farro Eso es una desgracia Cambiemos ¿Quién puedo atacar? Al médico Podría ser muy importante que se ataquemos al médico Uff Sí, yo creo que al final va a tener que ser al médico No tenemos ninguna... no, no tenemos ninguna Ok Ok, pues vamos a hacerlo de manera correcta Si nos vamos a quedar allá Vamos a recargar Y ahora sí, a disparar Crítico, lástima que no lo tiro Ok, cuate Ya sé que lo usaste 100% Van a acabar con Farro Eso es un hecho Si pongo esta habilidad Si pongo esta habilidad Si no me equivoco Elimina los porcentajes A ver Vamos a ponernos aquí 100% Incluso con crítico Pero eso no me importa Me importa este Y dice que no lo alcanzo Cambiando de arma No, porque no tengo munición Si es con este Tengo más posibilidades 75 ¿Dónde está el piro? Allá está el piro Y no, no tengo ninguna posibilidad Pues supongo que va a tener que ser A este No lo tiro ¿Vas a subir? No Ay, a Farro La sigue tirando Sí, la van a matar Es un hecho Ok, falló Tuve suerte Ya lo revivió Esa dos hectáreas Lo revivió Ya está muerto 5 turnos Oh, esos gritos De la pobre Farro Fueron horribles Si alcanza a atacar No me, no alcanza Chicos, bestia No es bestia Tiene forma de humano Aunque sea psíquico Ya los tengo acá Los dos El otro incursor Ya no tardará en nada Ese tiene armas que hará este por desgracia voy a tener que revivir a este no tengo de otra si perfecto está revivido pero no acabado esto para empezar como se murió este pues supongo que voy a tener que poner correr y disparar porque no le gustan ninguna de sus posiciones desde ahí todavía tengo otro chance 100% a esta guardia y fallo otra guardia esa se me dio bueno por lo menos ya las activé 100% así no tengo muchas opciones vamos vamos ninguna parte de aquí estoy a salvo esta tierra es como una madre estamos remuertes destruyó este tuvo las balas excelente el medbot que va a hacer esto es revivir a otro o ese ya lo había matado si supuse derribado de nuevo bueno chicos esa es la desventaja de los dos difíciles volver a empezar otra historia va a ser complicado a ver eso no me gasta turnos y la verdad es que me gustaría detener a todos estos si en definitiva eso lo voy a hacer ahora no puedo acabar con este y no tengo suficiente vida intentar revivirlo si es mi mejor opción y puede que él pueda acabar con él esperanza esperanza pues vamos a terminar vamos a terminar de ver como acaba esto bastante complicado bueno supongo que eso significa que es el final de esta serie insisto no voy a volver a empezarla es bastante complejo volver a salir desde el principio pero la verdad es que el juego me gusta mucho tal vez esto lo vuelva a empezar otra vez desde ya sea fuera de pantalla bien espero que el video les haya gustado nos vemos hasta la próxima en Pixel Fox